Bueno, María Jesús del Barco es presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, la clásica PM, es decana de los jueces de Madrid, y es una persona, pues como se ve, todavía muy joven y curtida, supongo ya, en una situación delicada. Yo antes he citado una frase de una entrevista que hizo usted hace muy poco en El Mundo, a propósito del Consejo del Poder Judicial, que viene siendo el motivo de gran pelea y de litigio de los partidos desde hace mucho tiempo, pero desde luego desde que Sánchez llegó al poder. La sola sospecha de que exista un intercambio de cromos, entiende, de nombramiento de jueces, es motivo suficiente para cambiar ya el sistema de elección de los vocales. ¿Qué ha pasado? Esto es una curiosidad personal. ¿Qué ha pasado en las asociaciones de jueces para que hayan pasado, digamos, de, no digo agencia de colocaciones, pero casi, y a de, bueno, pues que esto se desarrolle con los plazos adecuados, que no se pierda el tiempo y tal, a decir, ojo, 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 que estamos entrando en un terreno, que nos estamos cargando el sistema por colocarnos rápido. Es decir, ¿qué ha sucedido o qué ve usted desde la APM, que siempre ha sido la asociación mayoritaria y antiguamente la más profesionalista siempre, luego ya no digo, pero en fin, lo ha sido siempre históricamente, ¿qué ha pasado para este cambio, digamos, de perspectiva profesional y también institucional? Bueno, yo creo que seguimos siendo la asociación mayoritaria y seguimos siendo la más profesional, porque, bueno, eso está en nuestro ADN, ¿no?, defender los intereses profesionales de la carrera y defender el modelo constitucional de juez. Desde que se cambió la ley orgánica en el año 1985 con el Partido Socialista, la APM siempre ha reivindicado ese cambio en la ley orgánica. Y, bueno, hemos llegado a un momento en que después de más de 35 años de la vigencia de esa ley hemos visto cómo esto, el ciudadano, está identificando al Poder Judicial con el político, porque por desgracia, y porque tampoco tiene por qué saberlo el ciudadano, no sabe que el Consejo es una cosa y que los jueces somos otra diferente. Desde el momento en el que el ciudadano no percibe que la justicia es independiente, deja de confiar en sus jueces y mire a quién va a acudir para que resuelva sus conflictos con su vecino, con el propio Estado, ¿no? Ayer decía el Tribunal Supremo, antes de ayer la Sala Tercera, que han entrado muchos procedimientos de reclamación patrimonial por el COVID frente a la administración. ¿Quién va a amparar al ciudadano? El ciudadano tiene que poder creer en sus jueces y no se puede dañar de este modo esta imagen del Poder Judicial. Porque esto daña en definitiva a la democracia y los que estamos convencidos de lo que es la democracia, queremos que se modifique esta ley orgánica. La única cuestión que ayer, por ejemplo, el Palacio de la Soberanía Nacional, las Cortes, sobre la marcha, y no es la primera vez que yo por eso le llamo a Merichel Prevarichel, porque es que le ha cogido el gusto. Ella es separatista, o sea que para ella cumple con su conciencia, habla de cumpáins como si no fuera un asesino en serie. O sea, pero bueno, esto es el problema del nacionalismo. Pero lo que, esto de cambiar las mayorías sobre la marcha, cuando había un consenso, nada menos que para la ley de secretos oficiales, que te faculta acceder, pues por ejemplo, a los dosiers del CNI, que está persiguiendo a los terroristas y a los golpistas, que son a los que ahora se les quiere facultar el acceso. Pero había un consenso, consenso no legal, pero un consenso ya de tiempo. Me parece que tres votaciones me decía. 86, 92 y 2004. Es decir, que estaba muy asentado de que los dos grandes partidos no permitían que los pequeños nacionalistas, incluido el partido de la ETA, se colaran por la ley de secretos oficiales. Hubo, de hecho, un nombramiento, que luego fue declarado ilegal, de Pablo Iglesias, que quiso entrar en el CNI para saber lo que sabía el CNI de sus narcoamigos de Venezuela. O sea, que iba a lo que iba, como cualquiera que entra. Cuando usted ve que en el Parlamento, ante el espanto y la sorpresa, hay que decir, porque hay gente que sigue sorprendiéndose de lo que estamos viviendo, se cambian las normas sobre la marcha, cuando ve que la nueva ministra de Justicia, lo primero que hizo fue insultar a los jueces, el mismo día la toma de posesión, que sienten, después de una carrera como la de juez, que cuesta una barbaridad aprobarla. O sea, ¿qué cara se les queda a los ciudadanos? Se nos queda la cara que usted ha dicho. No se puede confiar en la justicia. Dijo el fiscal Navajas que no teníamos derecho a recurrir contra el gobierno por sus fechorías, que ya es el colmo con el COVID. Pero a ustedes, como jueces, después de ese trabajo y después de años en una tarea que es bien difícil, ¿qué cara se les queda? Bueno, desde mucho trabajo de una oposición muy dura que algunos se quieren cargar, porque el mérito y la capacidad en este país empieza a ser casi un insulto al resto de la ciudadanía. Antes le escuchaba, decía que le decía a su padre, tú lo que tienes que hacer a su madre es estudiar. Estudiar, tu trabajo es estudiar. Bueno, a mí me educaron así también. Tu trabajo es estudiar. Estudiabas, te formabas y preparas la oposición, bueno, porque es un ascensor social, ¿no? Si no fuera por el estudio, pues no llegarías a esto. ¿Qué cara se te queda? Bueno, yo recuerdo el martes y 13, ni te cases ni te embarques del año 2020, que ya vimos la amenaza de modificarnos la ley orgánica y rebajar la mayoría de ahora, de tres quintos, para elegir a los vocales del Consejo, rebajar la mayoría absoluta. Desde luego ahí se produjo una reacción inmediata de la asociación, en concreto mi asociación, que forma parte de la Unión Internacional de Magistrados y a través de la Asociación Europea de Jueces hicimos llegar, bueno, nuestro terror ante lo que se nos venía encima, porque cuando bajas la mayoría, las mayorías se ponen para algo y es para, bueno, pues para que exista un consenso mayoritario y para que los partidos, no pequeños, sino para que un solo partido no haga lo que le dé la gana, porque la democracia supone gobernar para todos y alcanzar consensos, o así, al menos lo he entendido cuando estudiaba constitucional, a lo mejor es que, no sé, sigo siendo muy utópica o una soñadora en ese sentido. No, no, es que no hay otra manera. Entonces, claro, cuando tú rebajas las mayorías sobre la marcha, lo que se pretendió hacer con nuestra ley orgánica, pues dices, vamos a tener mucho cuidado, hay que alertarse por estas cosas, las normas, y las reglas del juego hay que mantenerlas. No es como cuando hablan de, no sé, pues modificar o que España ya no sea una monarquía y vas a ser una república. Perfecto. En nuestra Constitución permite todo tipo de ideologías. Tú puedes ser republicano. Ideologías, sí, pero cargarse la monarquía parlamentaria, no. Claro, eso lo puedes hacer a través de la reforma constitucional. Pero tienes que ir a acudir primero a las cortes y luego al pueblo. Efectivamente. Ese es el orden, además. Es lo que quiero decir. Tú tendrás que seguir las reglas del juego. Eso es lo esencial en una democracia y en un Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho esto no se sustenta. Y sin el respeto a la norma por los ciudadanos, pero sobre todo por quien tiene una responsabilidad institucional, pues mire qué le queda al ciudadano. Qué nos queda a los ciudadanos de a pie. Porque yo cuando salgo de mi juzgado, pues soy una ciudadana de la calle como los demás. Bueno, a ver, Joaquín, Paco, voy a cumplir con mi promesa. Sí, estoy sorprendido. Buenos días. Es que estoy mutando. Buenos días, magistrada. Ya te veo. Sí, sí, es así. Es cierto. A los jueces les tengo una... Además, me ha dicho Javier Gómez de Líaño que es una jueza excelente. O sea, no buena, sino excelente. Lo que es verdad es que impone autoridad de magistrada. Eso, para los que nos estén oyendo, impone autoridad de magistrada. Eso es así. Y no solamente por el 1,80 de la magistrada, sino por el prestigio. A mí me dicen, es una buena jueza. Oye, yo ya respiro. Porque es que uno teme que hay cada juez alternativo que tiene esa idea de que el derecho es opinable. Eso es importante porque en los malos hay jueces buenos. No lo olvides jamás. Hombre... Hay juristas muy buenos. Sí, hay uno, el malo, por definición. Pero lo importante es la conciencia moral. Exacto. Yo creo que los ciudadanos pueden estar tranquilos. Ah, muy bien. Ya eso es una buena respuesta. No, bueno, yo creo que mayoritariamente los jueces de este país somos independientes. Como dijo una vez Carlos Lesmes, yo nunca comparto muchas cosas con Carlos Lesmes, pero dijo que éramos rabiosamente independientes. Y efectivamente lo somos. Siempre puede haber, bueno, pues... Usted no compartía lo de rabiosamente. No, no, no comparto otras cosas, pero bueno, eso es otra. Porque es lo menos rabioso que he visto en mi vida. Carlos es peculiar. Bueno, nos estará escuchando seguro, así que le mandamos un saludo. A ver, el mundo también ha defendido desde que se fundó el cambio en la ley del poder judicial para que los vocales de procedencia judicial los elijan los propios jueces. Uno de los argumentos que se utiliza para combatir esa defensa es que el Consejo podría convertirse entonces, Federico ha utilizado la expresión agencia de colocación, en una agencia de colocación por cuotas sindicales, por cuotas de asociaciones. Claro, yo le pregunto a usted, que es la presidenta de la asociación más importante, por qué eso no sucedería o si acaso cómo evitar que eso suceda. Déjame añadir algo. ¿Y qué pasa con los que no están en ninguna asociación, que es la mitad de los jueces? Que siempre luego, siempre decimos llamadas de gente que se queja. Vamos a ver, el Consejo está compuesto por 20 vocales. 12 son miembros de la carrera judicial y los 8 restantes son juristas. Por tanto, no vamos a hablar de ese corporativismo porque la Constitución ya ha configurado el órgano constitucional del órgano de gobierno de los jueces como un órgano plural donde estuvieran los jueces y otros juristas de reconocido prestigio. Hemos visto fiscales, hemos visto procuradores, hay abogados. Quiere decir que está representado todo el mundo jurídico. Y la ley actual, pero incluso la del año 1980, ya preveía la posibilidad de que los no asociados con un número de avales determinados se pueda presentar. Ojo, yo creo que la reforma que hizo Ruiz Gallardón en el año 2012 pues ya acabo de liarla. De estropearlo. Yo recuerdo que Ruiz Gallardón recogió su maletín donde pone ministro de justicia y además iba en el programa electoral de las elecciones del año 2012. Lo llevó a presentar a la comisión de justicia. Sí, pero luego dijo que era necesaria una mayoría amplia, caramba, en el año 2018. Eso lo dijo después de la mejor frase, por no decir la única decente que yo le he escuchado y lo conozco desde que empezó a andar, que fue vamos a acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a unos jueces que pueden juzgar a esos políticos. Y dije, es mi hombre. Exactamente. Por supuesto, a los dos meses cambió y hizo lo del PSOE corregido y aumentado. Bueno, creó un órgano de gobierno, el Poder Judicial, un órgano eminentemente presidencialista y sobre todo que personas con 25 avales se puedan presentar. 25 avales no son representativos de nada. Tienes que ser un poco pestiño, no te tiene que querer nadie en la carrera para que en una comida no te den 25 avales. Es más, te lo dan incluso pensando no sea que salga yo por si acaso. Porque claro, cuando tú pones 25 avales es muy fácil que un político te llame y te diga busca 25 avales, preséntate, que yo te voto y yo ya me encargaré de que tú salgas. Y eso es un peligro enorme, enorme. Y yo creo que lógicamente en esos 12 vocales de procedencia judicial tiene que estar representado todo el sentir de la carrera. Pero oiga, yo no tengo la culpa de que la PM sea la mayoritaria. Vamos a ver, yo no voy a renunciar a lo que somos y si somos la asociación mayoritaria pues yo voy a defender que mayoritariamente en esos 12 estemos nosotros representados. Obviamente no vamos a ser los 12, ya me gustaría. Pero bueno, yo acepto el sistema democrático y entiendo que... no es muy democrático porque eso que llama usted jurista de reconocido prestigio es uno en Ferrati o otro en Geno. O sea, el reconocido prestigio es lo que le conviene reconocer al partido que los propone. Mira la fiscalía. Eso es impresionante. También de reconocido prestigio. De reconocidísimo prestigio. Bueno, Lolae, sí, exacto. Cumple la norma. Es el único caso de una ministra de justicia tres veces reprobada a la que hacen nada menos que fiscal general del estado con intención y esa es otra pregunta de que además sean jueces de instrucción los fiscales. Ahí quería preguntar yo. Eso son... Pues venga, vamos con ello. Vamos a ver. Yo desde luego lo primero de todo hay que destacar la labor que se hace por el Ministerio Fiscal por los fiscales que están pues a pie de obra como estamos los jueces. No vamos a dudar de la profesionalidad porque hay magníficos fiscales como hay magníficos jueces y habrá fiscales malos como hay jueces. Bueno, es la misma oposición al final. Sí, es la misma oposición y tú decides o eliges con tu número de escala. El nivel teórico en teoría es el mismo. Sí. Luego la función es distinta y la independencia pues también. Luego depende de lo que a ti te guste en la vida. Ese es el kit del asunto. Vamos a ver. Hoy, hoy que estamos viendo lo que antes decía que después me voy a la cama siendo ministra y me levando siendo fiscal general del estado hombre, la imagen de independencia ¿cómo daña eso al poder? A la imagen de la propia fiscalía, entonces darles la instrucción pues yo sinceramente no estoy de acuerdo. Creo que si queremos crear una figura de un fiscal independiente que no esté sometido a la jerarquía normativa a la jerarquía perdón que está sometido es del fiscal de abajo hasta llegar al fiscal general del estado y en definitiva al gobierno quien es quien nombra al fiscal general del estado pues mire para ese viaje no necesitamos al forja si tú quieres una figura independiente ya tienes al juez y dudar de la capacidad de instrucción de los jueces perdón pero es que en este país gracias a las instrucciones de los jueces ha pasado por prisión de todo tipo el derecho alternativo siempre ha querido que el fiscal que dependa verticalmente del poder ejecutivo sea al final el que instruya los casos y los resuelva por eso el juez de instrucción en España con todos los problemas las dilaciones es una garantía frente al ejecutivo en el fondo yo creo que es la única garantía real porque tienes además una segunda instancia de manera que una fechoría una alcaldada que se pueden producir y se producen hombre tienes una serie de recursos que te permiten creer en la ley por lo menos si te la puedes pagar pero al menos tienes ese derecho pero es que como es que es Venezuela si es que lo que quieren es Venezuela no te vayas a Venezuela la fiscalía europea la fiscal Conchita Bachiller Doña Concepción Bachiller es una señora del PSOE yo la poca experiencia que he tenido porque yo estoy permanentemente imputado como director de periódico la legislación me hace responsable cuando yo era jefe de opinión de diario 16 me pasaba mucho Pedro Jota me embaulaba a mí todas las opiniones delictuosas claro como la legislación ha sido pero aparte de esta anécdota es verdad que cuando lo ves en directo yo pensaba el único caso que tuve que ir directamente a la Audiencia Nacional te asusta la actitud del fiscal a la anticorrupción es decir yo le tuve que decir que yo también soy jurista y esto yo sé muy bien lo que es obstrucción a la justicia porque da miedo lo siento que sean compañeros suyos también pero en ese tema del Consejo General del Poder Judicial ¿qué hay que hacer? ¿bloquearlo o desatascarlo? esta es la cuestión y yo soy partidario ayer era partidario de desbloquearlo pero ahora ya he visto lo que está pasando porque esto es cada día es como una bolsa después de las cortes de ayer exactamente yo soy partidario de que Feijó diga que ya sé que es muy incómodo porque hay un montón de sitios ahí que hay que cubrir en la Audiencia Nacional están desesperados en el Supremo cualquiera vamos estuve con uno que está pendiente a ver si puede ir alguna vez que hay de lo mío exacto bueno está así que hay de lo mío bueno hay casi 60 nombramientos pendientes entre Tribunal Supremo presidencias de audiencia y presidencias de Tribunales Superiores pero ¿quién puede confiar en este sistema con este gobierno y en este estado político? pero no nos dispersemos la cuestión es saber exactamente qué es lo que hay que hacer como presidenta de la asociación mayoritaria claro la gente quiere decir ¿qué hay que hacer? pues mire en este momento con la situación caótica que estamos viviendo porque es así no son solamente los nombramientos del Consejo y del Tribunal Superior de Justicia o de las audiencias provinciales es el día a día de los juzgados con un Consejo pues con su mandato que finalizó hace tres años y pico y que lo siento pero no tiene la fuerza suficiente para defender los intereses de la carrera judicial ante el Ministerio y cuando hablo de los intereses de la carrera judicial no me refiero a que pongan cinco comisiones de servicio en los juzgados de lo social de Madrid esas cinco comisiones de servicio suponen sacar trabajo que resuelve los conflictos de los ciudadanos en definitiva el perjudicado hoy es el ciudadano como siempre cuando no se invierte en un servicio público esencial como es la administración de justicia pero no se puede abandonar en modo alguno bueno pues lo que dijo Pablo Casado antes de marcharse que había que modificar la ley orgánica del poder judicial y que tenemos que ser los jueces los que elijamos a los vocales judiciales porque además es lo que nos está exigiendo Europa y yo ya sé que en determinados sectores cuando escucho muchas veces a Pilar Job y a otros políticos del Partido Socialista dice bueno este sistema es constitucional lo dijo el Tribunal Constitucional bueno es que el Tribunal Constitucional más allá de que yo pienso que el año 1986 fue un poquito ingenuo no conocía lo que venía no es que es que dictó una sentencia que era opinable digo bueno hay que portarse bien dice esto no es demasiado constitucional pero puede serlo si se hace bien y dice hombre no mejoro es lo mismo que la ley del catalán dice esta ley no está muy clara pero si se portan bien será buena hombre no la ley tiene que garantizar no aconsejar a lo largo de estos años que bien no se han portado en absoluto pues es evidente que hay que modificarlo porque todas las advertencias que hacía el Tribunal Constitucional en el año 1986 en esa sentencia pues me temo que es que hemos ido de cabeza porque decía el Constitucional que no se reproduzca a la hora de elegir a los vocales del Consejo General de Poder Judicial la dinámica de los partidos políticos se ha reproducido que también decía el Tribunal Constitucional si queremos que el órgano de gobierno de los jueces represente la voluntad de los jueces hombre pues quien mejor para representar su voluntad y su opinión que los propios jueces que no necesitamos intermediarios que nosotros decidimos cada día sobre las libertades y los bienes de las personas vale pero por si fuera esto poco por si no fuera ya suficiente con que el Tribunal Constitucional puso una serie de advertencias y que hemos ido así al precipicio es que la Unión Europea no lo está reclamando no lo está reclamando la Comisión Europea el Consejo de Europa el Consejo Consultivo de Jueces Europeos no lo está reclamando la Comisión de Venecia Greco ¿por qué? pues porque el Estado de Derecho la salvaguarda del Estado de Derecho parte de esa división de poderes ese respeto a la división de poderes y la salvaguarda también de la independencia judicial y cuando se crea este órgano por nuestra Constitución el órgano del Consejo General del Poder Judicial en definitiva lo que se quiere es proteger la independencia judicial y separar lo que antes eran funciones del Ministerio de Justicia pues pasar a un órgano independiente es más es que Europa ahora está diciendo en aquellos países en los que no existe este órgano constitucional que se cree y donde exista que más al menos la mitad de sus miembros sean procedentes de la carrera judicial y elegidos entre sus pares pero conviene a mí me interesa mucho doña María Jesús que usted insista en que no hubo una sentencia del Constitución diciendo esto tiene que ser así no señor dijo esto puede ser así si es que no se pervierte y por supuesto se ha pervertido exactamente en los términos que anunciaba cuidado con la cautela Federico esto es como cuando salíamos de casa y tu madre te decía sales pero y vienes hasta ahora y no hagas ni esto ni esto ni esto pues caramba tú ibas y lo hacías a lo mejor tu madre confiaba además en ti pues el Constitucional hizo lo mismo yo no tengo ninguna duda y por eso he dicho lo de la ley del catalán que es exacto porque hizo lo mismo se lavó las manos peor que Pilatos dice bueno esto podría dar lugar a abusos pero si no hay abusos es bueno hombre claro es que la ley tiene que impedir los abusos en este caso lo que dice es cuidado no se reproduzca pero si se ha reproducido como dice usted si sabemos de qué ganadería es cada juez antes casi de que entren chiqueros porque ya cuando empiezan a sonar los nombres ya se sabe quién apoya qué a quién si es que prácticamente no sabemos el hierro las hierbas cómo embiste por dónde va a ir pues este es un vitorino pues este tal este flaquea este ante el castigo no este rebulla lo sospecha hay gente echa para adelante no importa que sea de izquierdas o de derechas pero hay gente que no y hay gente que si es que no lo sabemos por desgracia desde hace 30 años cómo se puede mantener que eso es constitucional cuando vulnera el espíritu y hasta la letra de la constitución bueno vamos a ver es que hemos llegado a escuchar a políticos del gobierno o de alguna secretaría general o delegaciones de todas estas cosas tantos cargos como hay que una pierde pierde la cuenta decir que la elección de los vocales del consejo debía ser por elección de toda la ciudadanía la ciudadanía ya elige a los ocho vocales no judiciales y no desvirtuemos el sentido del constituyente porque quieren crear un solo poder no una división de poderes sino un solo poder ejecutivo que además reside en el pueblo claro es que esa es la historia es decir pero ahí va la pregunta de Paco porque en lo deseable coincidimos las cuatro personas de la mesa tenemos un punto de vista compartido de que lo deseable sería que los jueces y volver a lo que dice la constitución en eso coincidimos pero los hechos son que la mayoría parlamentaria no quiere no solo no quiere sino que no crea las condiciones de confianza al revés al contrario por lo que está pasando en la fiscalía por lo que vimos ayer sin ir más lejos o por el mero hecho de que la negociación se esté produciendo bajo el chantaje que usted ha referido magistrada es decir bajo el chantaje de colapsar el poder judicial porque no pueda proveer determinadas plazas claro en esas circunstancias que esas son las circunstancias de hecho ¿qué hacemos? es decir efectivamente aceptamos desbloquear el poder judicial de tal manera que esa sospecha que usted decía en el mundo se reproduzca se consagre el tribunal de cuentas si lo estamos viendo esa es la situación de hecho y eso es lo que hay que desbloquear es difícil pues es difícil pero yo recuerdo que en septiembre del año pasado las cuatro asociaciones judiciales comparecieron en la comisión europea y estuvieron con el comisario de justicia con Reyners que dijo que la situación ahora era ya insostenible que era necesario proceder a la renovación inmediata del consejo general del poder judicial y que a la vez de forma paralela debía asumirse el compromiso claro, inequívoco e irrevocable lo de irrevocable ya dice bastante de lo que se fía de nosotros de que se iba a modificar la ley orgánica es decir que la renovación incluye la modificación es para Europa el compromiso de la modificación vamos a ver yo creo pero conviene insistir en eso es decir que no es la renovación no es la renovación con el cambio que en el fondo es la vuelta al espíritu constitución pero si es que además hay muchas cosas que hay que cambiar no solamente es cambiar el sistema de elección de los vocales del consejo tenemos las puertas giratorias que hay que regularlas tenemos bueno pues si no confiamos en este órgano de gobierno si queremos bueno pues que sean más representativos subamos las mayorías para elegir a los vocales a los magistrados del tribunal supremo los nombramientos discrecionales y si subimos esa mayoría bueno pues necesitarás un mayor consenso y entonces estarás dándolo más bueno pues una apariencia que se ajusta más a la legalidad porque al final el ciudadano tiene que percibir que la justicia existe y que se hace justicia no que cuando hablamos del poder judicial es una cosa etérea o cuando hablamos de la justicia es pues como un sueño no el ciudadano tiene que percibir que se está haciendo justicia y eso es esencial y el consejo que salga si algún día llegan a renovar tendrá que tener muy claro también que debe defenderse la independencia judicial frente a todo porque la verdad los jueces hemos estado un poco solos en los últimos tiempos bueno déjeme hay muchas llamadas de oyentes no sé si todas ya debo decir que me comunican que mañana vamos a poner el huevo en box y Macarena Orona por fin va a pasearse como candidata en Andalucía que había una gran zozobra tal después de tantos meses y tal y cual y Pascual pero yo no sé Silvia si hay muchas llamadas porque esto de la justicia es verdad que parece una cosa muy lejana hasta que te toca porque hay un momento en que alguien recibe una citación o tal y de pronto pues bueno te pegas el susto padre porque nosotros ya no porque estamos curtidos es verdad pero en fin la gente se asusta y luego no sabe cómo comportarse es verdad y luego por un lado quiere que haya justicia pero por otro lado la teme y la teme porque no la conoce porque hay también un gran desconocimiento en el día a día y si llegas a un juzgado si tú llegas a la plaza Castilla parece aquello el patio de monipodio o sea puedes hacer una novela es lo último que les falta de asaltar porque lo de ayer también ya la separación de poderes hace mucho tiempo que no existe salvo en el ámbito judicial salvo alguna excepción el camarada Prada que dirías tú y alguno otro pero el resto es verdad que la justicia se mantiene yo estoy totalmente de acuerdo el único poder que aparece en la constitución nombrado como tal es el poder judicial bueno tienes también aunque sea siempre polémico la fiscalía con una anomalía como puede ser que un poder judicial tenga dentro a la fiscalía que depende orgánicamente del gobierno lo cual es una situación anómala y que nos ha dotado un estatuto que realmente garantece independencia pero te decía que lo grave es que si ya consiguen finalmente controlar el consejo del poder judicial poniendo a un presidente pues el acuerdo como sabéis era 10-10 está ahí bien vale de acuerdo no hay más remedio a mí no me gusta el modelo pero pues un reparto soez como si fuera un zoco de un mercado pero claro a quien ponen de presidente una de las candidatas es alguien que es muy buena jurista pero nunca se equivoca al votar yo siempre hago la misma pregunta pero si se equivoca alguna vez el voto dice no siempre le vota con los suyos por supuesto pues si ya decía si conocemos las ganaderías los hierros los encastes los cruces que no debíamos de saberlo mi padre siempre decía que al juez no se le conoce por su nombre sino por sus sentencias vamos a ver si los oyentes Silvia van por ese derrotero o por otros no no hay muchas preguntas Federico porque este gobierno desde que llegó a la Moncloa ha atentado en numerosas ocasiones contra la independencia judicial junto a la corona la justicia es otro de los baluartes de la democracia española que el actual ejecutivo ha intentado ensuciar enturbiar se quejan los oyentes de la judicialización de la política y de la politización de jueces y fiscales a la vuelta de publicidad escuchamos las preguntas de los oyentes es la mañana es radio bueno vamos allá Silvia con las preguntas que le hacen a María Jesús del Barco pues empezamos con las peticiones que le lanzan los abogados de Madrid y terminamos en la Moncloa buenos días decana le habla un abogado del turno de oficio hoy de guardia casualmente mire va a hacer algo la judicatura en Madrid para que a los letrados se nos respete quitando de los juzgados ya las molestas mamparas en las puertas los timbrecitos como los hoteles en los 60 y todas las medidas restrictivas porque al final esto de sentirse como un apestado pudiendo ir ya a discotecas a conciertos pues como que sobra hasta cuando lo del cuarto turno tercero ya se lo cargaron a Diosgracia hasta el cuarto turno es que es un coladero normalmente de gente de izquierda o gente que no ha sacado la oposición a su debido momento y de repente quizás me coloco me gustaría saber por qué han permitido magistrados y jueces que llegue cero inversión a los juzgados y que hayan permitido que políticos como los actuales que están gobernando este país se salten la ley a la torera sin que nadie hace la voz me duele ver como parte de los jueces se están aprovechando y haciendo politiqueo para que les asciendan a los cargos y resto de los jueces consienten esa degradación y el control del gobierno del poder judicial señora jueza ¿cuándo se va a conocer en España todos los jueces corruptos que hay que los hay a punta pala? a ver qué opina esta señora jueza de la labor que están haciendo los jueces en España y empezando ya por la labor de la fiscal general ¿qué opinión tiene de que la mayoría de los delitos que se cometen por los políticos las malversaciones de fondos públicos etcétera al final terminan todos sobreseguidos y sin que tenga consecuencias? y con todas estas fechorías que está haciendo el gobierno con el sistema judicial los jueces no se pueden poner en huelga porque vamos a ver es que para seguir y continuar en una democracia hay que seguir unas reglas de juego yo querría que me explicara por qué los jueces que están en el gobierno están tan sometidos cuando no tienen necesidad de ello a la presidencia del gobierno al gobierno de turno Juan Carlos Campo el que habló de un proceso constituyente así sin más gratis et amore Margarita Robles bueno pues está sometida continuamente a las resoluciones estas delincuenciales que está tomando el presidente del gobierno Marlaska bueno un ser absolutamente abominable la ministra de justicia Job que peor estampa no se puede no se puede hacer ir en contra de los jueces bueno salvo la estampa que es admirable en lo demás tiene toda la razón yo el día en que la primera vez que en las cortes habla como ministra de justicia y pone verdes a los jueces digo la virgen bendita el derecho alternativo pero como ve esto no está filtrado es un surtido de inquietudes algunas caóticas otras encaminadas unas de gente de la profesión otras de gente del común pero que demuestra algo que usted se planteaba que es la profunda desconfianza que ha calado eso ha calado en la sociedad me han hecho más preguntas que en el test de oposición para pasar el primer examen para pasar el corte bueno pero lo pasó aquel examen lo pasó pues esta se va a ver cuando yo me examiné eran solo orales vamos a ver voy a empezar por los abogados del turno porque como están en Plaza de Castilla pues me temo que hasta que no se modifique o se deje sin efecto la disposición transitoria de la ley 3 barra 2020 nos la tenemos que comer así yo hace pocos días a finales de marzo o primeros de abril puse un acuerdo gobernativo permitiendo todo lo que la ley ahora mismo me permite dentro de las competencias que yo tengo que es el acceso al edificio judicial luego cada juez en su juzgado puede decidir quién entre quién accede o no porque hasta ahí hasta la puerta del juzgado llega mi competencia pero es que se mantiene la disposición transitoria que dice que hasta que se declare por el gobierno que ha finalizado la pandemia no se pueden quitar esas medidas restrictivas y organizativas porque objetivamente esta pandemia como la gripe también puede ser eterna y a lo mejor se les olvida porque ellos están a otra cosa bueno pues si se les ha olvidado esta ley por favor esta disposición transitoria que la gente va al fútbol va a los conciertos vamos sin mascarilla ya sin perjuicio de quien quiera ponerse la que se la pongan de verdad que lo quiten yo también lo entiendo estar pidiendo cita por teléfono para acceder a un juzgado a mi me parece que tú es un derecho fundamental el derecho a la tutela judicial efectiva hay que facilitar al ciudadano las cosas pero bueno por desgracia está pasando en otras administraciones también que ahora no hay manera que te atiendan en ninguna parte Hacienda porque primero te muestra y después no te escucha pero es así es verdad y mira que costaría poco agilizarlo pero hay que hacerlo bueno más cosas han preguntado también sobre el turno es verdad que antes existía el tercer turno el cuarto turno y el quinto turno y que se modificó la ley y ahora pues acceder a la categoría de magistrado y a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo a través del quinto turno bueno eso es una decisión del legislador el otro día la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial sacó una nota de prensa diciendo que España ahora mismo tiene un déficit de 181 jueces porque entre las jubilaciones y que hay más plazas que jueces pues falta que se cree jueces y también plazas de juez y también dijo una cosa muy importante que estaba subiendo el número de jueces sustitutos porque claro cuando no creas no convocas plazas de juez y los jueces y los juzgados hay que atenderlos pues porque la gente enferma la gente se jubila la gente se casa o tiene hijos y tiene su permiso pues se recurre a esta justicia interina pues lo que decía en esa nota de prensa el Consejo es que es necesario que se convoquen más plazas de juez a mí me da un poquito de miedo pensar que lo que se quiera es dejar que pase digamos el tiempo que sean necesarias muchas plazas de juez y hacer una especie de leva de interinos y a lo que algunos llaman de jueces interinos que no existe la palabra juez interino son jueces sustitutos ya he escuchado yo decir alguno incluso alguna asociación que nos lo está pidiendo Europa no Europa no nos está pidiendo eso a lo mejor a otros colectivos puede pero es que nosotros no somos funcionarios nosotros somos un poder del Estado y la constitución es clara se administra justicia por los integrantes de la carrera judicial que de momento la integramos los jueces y magistrados y que es por oposición y es por oposición y se quieren cargar el sistema de la oposición cargarse la oposición y que entren los sindicatos a poner a su gente la oposición es la única que garantiza la independencia del poder judicial y que quien entre a la carrera sea quien haya aprobado la oposición demostrando unos conocimientos y que sea independiente que no dependa de quien le ha nombrado y que no necesite el carnet de ningún partido político para ser juez ser juez es ser independiente y si no pues dedícate a otra cosa dedícate a la política que nadie te puede ser árbitro de fútbol también y sufrir si te gusta un equipo no eso si eres árbitro pero si eres de rubiales no es una láxima porque España tiene en el sistema de oposiciones un modelo muy bueno en todo el mundo un modelo meritocrático excelente que viene de los años 50-60 fíjate que nunca hay escándalos en tribunales yo es que no recuerdo a lo mejor ha habido alguno no digo que no pero yo no recuerdo ni escándalos en el tema de jueces y fiscales fíjate yo solo recuerdo dos casos de jueces Garzón y Estevillo ambos archipolíticos sí, sí, exacto pero yo entiendo que se refiere al acceso no, no, yo me refiero al acceso reglado no al cuarto yo no me gusta el cuarto el quinto turno sí que me parece bien ahí acabó Castaño y otros grandes juristas que no habían hecho la oposición y eran grandes catedráticos de derecho civil o de mercantil es decir que yo el quinto turno no tengo ninguna duda el cuarto turno acaba siendo una cosa absolutamente manipulada casi casi no diría que es aquello que decían que era meterse ser juez entrando por la ventana del cuarto de baño la cantidad de jueces de lo laboral abogados de lo laboral de comisiones y de UGT que entraron a mogollón bueno yo creo que también han mejorado mucho esta historia de acceso por el cuarto turno a través de las pruebas que se hacen ahora que han mejorado las pruebas pero la fundación pero por qué no si lo crees la oposición la oposición a propósito de lo que decías yo he estado cuatro años en el tribunal de oposición y desde luego se trabaja con absoluta transparencia y objetividad y tú haces tu acta de lo que ha dicho el opositor lo que ha dicho bien lo que ha dicho mal para justificar hijos de gente muy importante las han tumbado y es la única garantía que tiene la gente hijos de magistrados del supremo vamos yo me acuerdo en el tema de notaría el hijo de uno de los más importantes de este país que lo tumbaron dos veces y no sacó la notaría es decir que en España eso está claro pero por supuesto es lo normal a mí me deja sorprenderme que quienes cuestionan el sistema de oposiciones son siempre los que no las han preparado y si te has preparado tu oposición resulta que eres conservador y es que tus padres son millonarios pues no responde a la realidad de verdad yo siempre digo que si yo hubiera sido la hija de Amancio Ortega pues hombre me gusta ser juez pero tampoco como para pasarme cuatro años de mi vida metida en una habitación estudiando no estoy yo muy seguro de que Zara sea menos cómodo o complicado pero deje un momento un momento porque aquí nos liamos tenemos una jueza apacible que además no nos juzga y claro nos dejamos llevar nos enjugazamos no pero no sé si es mamá pero desde luego en el mundo alguien la ha tenido que traer y viene el día de la madre Rosana tu jamón directo que es el mejor regalo si bueno yo ya digo que tengo el plan perfecto para el próximo domingo primer domingo de mayo día de la madre yo me voy a sentar en el sofá y que me sirvan que me sirvan el surtido especial de tu jamón directo tres estuches de jamón ibérico de bellota loncheado listo para consumir una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos un tarro de miel de encina reina quilama de 250 gramos y una cajita de bombones de 100 gramos caja rojada para rematar la faena el precio es extraordinario 52 euros con el IVA y los gastos de envío incluidos y ya saben todos ustedes con la garantía de jamones y embutidos de bellota guijuelo directamente a tu casa en tujamondirecto.com pueden hacer ese pedido tujamondirecto.com o llamando al 984 1028 984 1028 bueno muchísimas gracias doña María Jesús no le puedo dar ningún soborno pero estas juanolas que tienen propóleo y miel y regaliz son buenísimas para la garganta para que usted condene a quien sea menester y a quien corresponda muchas gracias por estar con nosotros vamos a hacer una pausa y luego llega porque naturalmente Sánchez ¿qué ha pedido Sánchez? o sea ¿qué va a pedir Sánchez? pues que la oposición convalide cualquier ley o cosa parecida que se le haya ocurrido ¿cómo se ha puesto esta mañana? ahora lo vamos a escuchar es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos ¿qué ha pedido Sánchez? ¿qué ha pedido Sánchez? Gracias.